Queremos retomar la importancia de hacer este trabajo preventivo y por eso lanzamos este programa de jornadas de mastografías, jornadas por la salud comunitaria en todo el Estado de México. Es un programa que estará recorriendo de lunes a viernes los 125 municipios del Estado de México, que de manera prioritaria estará llevando una unidad móvil como la que tenemos aquí atrás y aquí a un lado, para realizar mastografías de manera gratuita a todas las mujeres que así lo deseen, pero también estaremos atendiendo toda una gama amplia de servicios de salud preventivos, de identificación de enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad, para poder atender oportunamente a los jóvenes, orientación en salud, orientación sexual, apoyo psicológico, apoyo para quienes también han sufrido de violencia. Es decir, es una jornada de salud muy amplia que va a estar recorriendo todo el Estado de México y los 125 municipios. Lo que queremos es que para muchas comunidades del Estado de México, que a veces están lejanas de las unidades médicas, de los centros de salud, puedan tener el acceso a estas unidades móviles para atenderse y para que les llevemos a ustedes estos servicios de salud a las comunidades. Esto nos ayudará a que muchas familias que quizás no lo harían por la distancia, el tiempo que implica, lo puedan hacer porque tienen sus unidades móviles de manera cercana y a la mano. Hace dos años aproximadamente hicimos el compromiso de rehabilitar todos los centros de salud que tenemos en el Estado de México, para tenerlos en las mejores condiciones, en su infraestructura, en el equipamiento, en los insumos y el personal médico suficiente para poder atender. Hoy llevamos 539 de las 1.221 y tenemos el compromiso de acabar con las 1.221, para que al término de la administración podamos decir que hemos mejorado, rehabilitado, impulsado la totalidad de los centros que atienden el 80 por ciento de las enfermedades en el Estado de México.